El Cairo, AP, arqueólogos han descubierto un busto del emperador romano Marco Aurelio en la ciudad sureña de Asuán, informó el domingo el Ministerio de Antigüedades de Egipto. El ministerio indicó que hallaron la cabeza en el templo de Komombo durante labores para proteger el sitio de las aguas subterráneas. Los arqueólogos también desenterraron artefactos que corresponden al santuario del dios Osiris Ptea Heneb dentro del templo antiguo de Karnak, en la ciudad de Luxor, señaló el ministerio. Agregó que los nuevos descubrimientos incluyen partes de un panel de piedra que representa un carnero y un ganso, símbolos del antiguo dios egipcio Amón, en una mesa de ofrendas. Egipto espera que dichos descubrimientos aumenten el turismo, que ha sufrido las consecuencias de la crisis política tras el levantamiento de 2011, en esta nota, Imperio Romano Marco Aurelio Arqueólogos Egipto Templo El Cairo.